Hola chicos, en este video quiero que hablemos un poco sobre la depresión y cuándo es bueno que tomemos medicamentos y cuándo es mejor esperar. Creo que muchas veces confundimos un poco, muchas veces decimos estoy deprimido, cuando en realidad solamente es una etapa difícil, una tristeza. Nosotros obviamente podemos distinguir, creo que cuando ya pasan muchos días de tristeza, que ya no sabemos cómo manejar las situaciones, cuando empezamos a tener ya algunos pensamientos ya un poco más delicados, ya es cuando tenemos que empezar a acudir con un especialista. Pero muchas veces estamos pasando por una etapa difícil, estamos cansados, simplemente estamos en una etapa en la que nos sentimos mal por alguna situación en nuestra vida. A lo mejor nuestro trabajo no va muy bien, en los estudios no nos va muy bien o ha habido a lo mejor algún problema con nuestra pareja y sentimos alguna tristeza. Por eso yo siempre les recomiendo que vayamos a nuestro interior y nos preguntemos cómo nos sentimos, preguntar constantemente cómo me siento, ir a nuestro interior y explorar esa situación, tratar de resolverla de alguna manera. También si hacemos esto constantemente de estar yendo a nuestro interior y de estar viendo qué es lo que pasa con nosotros, no lo dejaremos pasar porque muchas veces todo esto es un cúmulo, todo esto se va acumulando cada día. Vamos acumulando nuevas cosas, resentimientos, problemas y muchas veces nos distraemos a lo mejor con la tele, viendo alguna película, haciendo otra cosa, jugando para no pensar en ese problema. Pero es muy importante que nosotros analicemos qué es lo que está pasando con nosotros para que esto no pase a mayores, porque en algún momento esto va a explotar y nos va a hacer que nos enfrentemos a ese problema y que empecemos a ver. Por eso es importante que desde un inicio tratemos de estar constantemente preguntándonos cómo nos sentimos para no dejar que esto sea grande y se haga un problema. Muchas veces tan solo es una tristeza, tan solo es un momento difícil y no tenemos a lo mejor que acudir con nadie. Pero cuando ya esto ya es prolongado, cuando ya pasaron los días, cuando no sabemos cómo resolver algún problema, es bueno que acudamos a alguien que nos pueda dar un consejo, algo que podamos hacer en nuestra vida para cambiar o para arreglar algún problema que tengamos. Esto es bueno. Muchas veces vamos con un psicólogo. Un psicólogo nos va a dar algunos consejos, algunas ideas que podemos hacer para transformar nuestra vida. También no solamente son consejos. Todavía en esta era, obviamente estas personas están capacitadas para darnos algunas alternativas a nuestros problemas también. Y también muchas veces necesitamos desahogarnos, hablar con una persona neutra. Y muchas veces cuando ya tenemos un problema más fuerte, tenemos que ir con un psiquiatra. Y muchas veces un psiquiatra es el que nos va a recomendar algún medicamento. En mi caso yo desde que era muy niña, muy chica, yo iba a lugares y siempre me decían que estaba deprimida. De hecho cualquier doctor en cualquier lugar siempre me decían esos síntomas son de depresión. O yo me comentaban que tienes esto, esto y yo pensaba que era otra cosa y finalmente me decían tienes depresión. Yo no entendía por qué siempre me decían que tenía depresión y siempre me decían tienes que tomar estos medicamentos. Desde un inicio ya era así, tienes que tomar este medicamento, este otro, este otro. Y yo a veces decía y no lo podemos solucionar de otra manera, a lo mejor alguna otra alternativa. Pero me decían no, es que estás deprimida, necesitas tomar estos medicamentos. Y yo en la actualidad pienso que creo que a lo mejor hace algunos años era distinto. Era de que se solucionaba todo con medicamentos. En la actualidad creo que ya hay nuevas alternativas, ya se están utilizando algunas herramientas más. Por ejemplo, terapia cognitivo-conductual. En donde ya también te dan algunas estrategias de razonamiento distinto, de cómo de manejo de problemas, cómo puedes manejar las situaciones. Y esto te puede ayudar. Yo estudié sobre terapia cognitivo-conductual. Entonces, esto me di cuenta que hay nuevas alternativas en la actualidad que nos pueden ayudar para el manejo y control de nuestras emociones. Porque muchas veces nos desbordamos con todas estas situaciones, no sabemos cómo manejarlas. Y es bueno. Yo pienso que es necesario empezar a ver nuevas alternativas, nuevas técnicas que nos puedan ayudar en la resolución de problemas y en el manejo de emociones. Porque anteriormente siempre era de, en mi caso, siempre era de darme medicamentos. Cualquier lugar a donde yo iba, a cualquier lugar, me decían tienes que tomar estos medicamentos. Y me llenaban de medicamentos y yo lo que quería era como soluciones a mis problemas o soluciones a algunas preguntas que yo tenía. De hecho, yo creo que yo lo que tenía más eran problemas existenciales, que me preguntaban muchas cosas. Veía, por ejemplo, el hambre en el mundo, problemas de violencia, cosas así. Y eso a mí me afectaba siempre, me afectaba demasiado. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer en la actualidad y yo pienso que no es tan necesario tomar medicamentos a menos que ya sea algo totalmente necesario. Algo que, por ejemplo, también muchas veces psicólogos o psiquiatras ya dicen hay necesidad de medicar porque lo que quieren es detener. Que tú tomes alguna otra alternativa como es terminar con tu vida. Cuando tú a lo mejor quieres ya terminar con tu vida, esto sí ya es necesario. Es algo que te puede ayudar a palear el síntoma, los síntomas que tienes. Y entonces se pueden utilizar momentáneamente para poder elevar tu ánimo y para que puedas tú empezar a tomar otras alternativas. Porque muchas veces ya estás en el momento y te sientes, estás en crisis, estás muy mal y lo que necesitas es algo que te ayude a controlar un poco tus emociones. Pero yo no aconsejo que tomes medicamentos durante años porque yo conozco personas que toman medicamentos durante años. En mi caso yo tomé durante mucho tiempo medicamentos y medicamentos y siempre que iba su solución siempre era más medicamentos. Cuando yo pasa el tiempo, un día ya me sentía totalmente cansada porque ya estaba tomando yo demasiados medicamentos. Tomaba ocho medicamentos diarios, ya era mucho, o sea, tomaba medicamentos. En mi caso tenía yo trastorno bipolar y sí necesitaba más medicamentos. Pero para mí ya era un problema porque yo ya sentía que mi mente iba muy rápido. Yo lo que tenía mucho más era un problema con mis pensamientos. Yo siempre estaba pensando todo el tiempo. Tenía una revolución en mi mente. Mi mente no me dejaba en paz porque siempre estaba trabajando mi mente. Yo no la podía parar ni un segundo. Estaba durmiendo y estaba pensando. Me acostaba y estaba pensando. Y ya mis pensamientos ya se habían salido totalmente de control. Cuando a mí me dan más medicamentos, yo sentía que pensaba más todavía y que mi mente no paraba. Cada vez era más el problema. Entonces a mí lo que me dan eran, por ejemplo, también ansiolíticos. Me daban medicamento para poder dormir en la noche. Y a mí sí me ayudó mucho los medicamentos a lo mejor para dormir en la noche. Porque inmediatamente prácticamente me quedaba dormida. Pero al otro día para despertarme era horrible porque sentía que no estaba en este mundo. Tardaba mucho en regresar otra vez a la realidad. Me despertaba y no quería levantarme. Era una pesadez, era un problema para poder ir a hacer mis cosas diarias, a ir a trabajar. Y yo no me sentía como en este mundo. Me sentía terriblemente. Tardaba mucho tiempo en volver a pensar, en volver a tomar el ritmo de la vida. Y entonces me daban más medicamentos para poderme despertar, para poderme sentir mejor, para poderme activar, para sentirme más activa, para que se oxigenara mi cerebro. Entonces tenía que tomar medicamentos para dormir, medicamentos para despertar, medicamentos para parar un poco mi mente. Pero cada vez mi mente ya iba peor. No la podía controlar yo con nada. Y siempre eran medicamentos. No me daban otra alternativa. Y yo decía, es que yo lo que necesito son otra alternativa. No solamente un medicamento, porque cada vez era tomar más medicamentos. Había medicamentos ya que me costaban muy caros, más de mil pesos. Entonces yo decía, ¿por qué tanto medicamento? Todo se soluciona con un medicamento más. En lugar de que me den alguna opción, alguna técnica a lo mejor que yo pueda hacer para parar mi mente. Entonces yo no entendía, o hasta en la actualidad no entiendo, por qué los psicólogos y psiquiatras muchas veces inmediatamente es medicamento. Hay algunas personas que ya están aplicando algunas técnicas, como lo comento. Pero muchas veces vas y lo primero es eso, es darte medicamentos. Creo que hay otras alternativas en la actualidad. En mi caso, lo que me ayudó, yo siento que yo sí que era tomando medicamentos hasta en la actualidad. Porque a mí me dijeron que el trastorno bipolar no se me iba a quitar con nada. Que iba a tener trastorno bipolar toda mi vida. Y que los medicamentos los iba a tomar de por vida. Al contrario, eso me dio más depresión. Cuando me dicen eso, que voy a tener que tomar medicamentos de por vida. Digo, pues entonces toda mi vida va a ser así, de miseria, de estar consiguiendo medicamentos. De tener que ir con el psicólogo para que me los recete, porque son medicamentos recetados. Eso me deprimía todavía más. Pero con el tiempo, ya con una desesperación terrible, porque ya no sabía qué hacer con tanto medicamento. Yendo o estar dependiendo también de psicólogos y de psiquiatras. Recuerdo ya la última vez, el psicólogo, el psiquiatra ya tardó, no fue ese día. Yo me sentía muy mal y ese día no fue. Entonces era siempre de estar dependiendo de los psicólogos y de los psiquiatras. Y ya estaba totalmente cansada también de los medicamentos de ir y que ya estaba más caro. Oír de que este medicamento y a lo mejor estaba o que necesitaba la receta. Era ya muy frustrante para mí estar tomando tanto medicamento, tenerme que hacer exámenes. Y finalmente, afortunadamente, encontré yo la espiritualidad. Encontré otra alternativa que fue ya el cambiar mis pensamientos, cambiar mi mente. Encontré el libro El Poder de la Hora. Encontré otras alternativas, más que nada espirituales, en las que pude sanarme interiormente. Pude empezar a parar. Más que nada, pude empezar a parar mi mente. Porque eso fue crucial. Aprender a parar mi mente. A reconocer que yo no era mis pensamientos. A reconocer que yo era algo más allá. A conocer realmente quién yo era. Entonces, hay otros caminos. No solamente... A lo mejor puedes tomar medicamentos en algún momento en el que sientas que no puedes más. En ese momento sí lo puedes hacer. Pero dedícate a buscar otras alternativas de sanación. En mi caso, aunque yo tenía trastorno bipolar, pude dejar todos esos medicamentos. Pude dejar de depender de tantos químicos. Y en la actualidad soy feliz. En la actualidad hay veces que sí, experimento días difíciles. Hay veces que no me siento muy bien. Hay veces que sí, tengo mis luchas como todos. Pero ya no es una depresión tan fuerte. Ya no es como antes de sentirme totalmente devastada. De no poderme levantar. De meses de sentir que no podía más. De sentir un cansancio terrible. En la actualidad, para mí, yo lo que hago mucho es meditar. El ir mucho a mi interior. El estar tranquila. El estar en el presente. Sobre todo a mí lo que solucionó todos mis problemas fue estar presente. El empezar a buscar la alternativa de cómo estar presente todo el día. Porque me di cuenta que el problema era que yo estuviera siempre identificada con mis pensamientos, con mi mente. Y en ese momento en el que reconocí que yo no era mi mente. Y que pude empezar a ser el observador. Empezar a observar mi mente. Es que ya pude soltar toda esta experiencia. Soltar el sentirme siempre deprimida. El sentirme cansada. El tener la necesidad de tantas personas y de tantas cosas extras. De estar dependiendo de cosas exteriores. En la actualidad yo dependo más que nada de Dios. Dependo de mi interior. De reconocer quién soy. Y he dejado todo eso de lado. Toda esa depresión. Toda esa tristeza. En la actualidad para mí es diferente. Así que a lo mejor puedes utilizar los medicamentos por el momento para poder salir. Pero busca otras alternativas de sanación. Las hay. Sobre todo yo lo que le recomiendo a muchas personas. Es que pienso que el camino a lo mejor es diferente para cada uno. Yo nunca digo. Tienes que estudiar lo que yo hago. O hacer lo que yo hago. A lo mejor de que tienes que ir a determinada iglesia. O determinada religión. O que tienes que leer determinado libro. Lo que yo siempre recomiendo. Es que tú. En tu interior. Vayas a tu interior. Y que hables con una fuerza superior. Todos sabemos que hay algo. Más grande que nosotros. Que hay una fuerza superior. Entonces. Si tú puedes. Habla con esa fuerza superior. Si tienes esa necesidad. A lo mejor de inclinarte. Inclinarte. Yo en mi caso. Ya estaba tan cansada. Que yo lo que hice fue. Arrodillarme. En donde estaba mi cama. Me arrodillé. Y le pregunté. En mi caso. Yo. Adiós. Le pregunté. Le dije. Dame un camino. Dame un camino mejor. En el que yo pueda. Conocerte. Conocerte más. Y también. Que pueda recordar. Quién soy. Que pueda. Estar bien. Que pueda ser feliz. Porque no puede ser que mi vida solamente sea una tragedia. Una desgracia. Enseñame un camino mejor. Un camino en el que yo pueda realmente ser feliz. Y no estar dependiendo de cosas exteriores. Yo lo dije de todo corazón. Me arrodillé. Lo dije. Con toda mi necesidad de ese momento. Con toda mi honestidad. Fui honesta. Y pedí un camino. Y se me dio. Inmediatamente. Que yo. Me arrodillé. Traté de ser humilde. Y con todo corazón. Pedí. Un camino para mí. Me dio. Las alternativas. Las opciones. Para que yo pudiera cambiar mi vida. Y vivir. De otra forma. De otra manera. Que encontrar un camino mejor. Y te puedo asegurar. Que si tú haces esto mismo. También vas a encontrar un camino mejor. Pero tienes que ser honesto contigo. Tienes que ir a tu interior. Y si tú eres honesto. Seguramente. Encontrarás un camino. En el cual. Dejes de depender de cosas exteriores. Y sobre todo. Que recuerdes quién eres. Y no vas a volver a tener depresión. A lo mejor. Alguna tristeza. Algún momento. En el que. Algo te pueda mover por ahí. Pero ya no será una depresión. Y no vas a tener que depender. De medicamentos. De por vida. A mí me dijeron. De por vida. Nunca los vas a poder dejar. Y estoy muy contenta. Que en la actualidad. No tengo que depender. De nada más. No digo. Que si tú tienes. Esa inclinación. Esa necesidad. De tomar medicamentos. Que los tomes. No digo. Tampoco. Que te quites. De medicamentos. O que no los aceptes. Más que nada. Tú. Ve a tu interior. Y ve. Qué es lo que. Ve. Qué es lo que necesitas. Tú. En cada momento. Espero que. Que hagas una reflexión. De qué es lo que necesitas. Y. Sobre todo. Yo te doy la opción. Te digo que. No hay necesidad. De tomar medicamentos. Si encuentras. Un camino. De sanación. Espero. Que puedas. Pasar esta etapa. Muy rápido. Y que encuentres. Tu lugar. Un lugar. En el que reconozcas. Y recuerdes. Quien realmente eres.